y por aquí está uno que está disponible que es este blanquito miren cómo está de bonito así que este es el único que sigue disponible miren cómo va chivo y yo vean ahí ahí es donde tiene el plantel miren sigue agarrando lo de frente miren qué chulada de chivo 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 si alguien lo quiere reservar miren este es el recién nacido por si alguien lo quiere reservar desde ya pues y si no pues ahí van a estar los terneritos ahí viene este miren como le truena la oreja ahí está miren santa claro hola hola mi gente por aquí andamos en un vídeo nuevo miren aquí andamos viendo a este ganadito se recuerdan de aquí aquí es donde venimos a grabar lo que es el toro al lindo brasil y a los terneros por allá están los terneros miren allá están miren cómo se han crecido por ahí están los más pequeños esos eran los más pequeños en ese entonces y este negrito también era uno de los pequeñitos y miren ahora ya hay nueva generación miren ese toretillo ternerito está recién nacido hijo del torón todavía del lindo brasil aquel blanco que se parecía a este ese toro ya lo sacaron y recién acaba de comprar otro el amigo también traído desde la finca santa clara para seguir metiendo buena genética miren por aquí están los chivos por aquí está el otro miren cómo están de bonito miren este este era el que estaba más pequeñito miren cómo va de grande llave chulada como se está poniendo y por aquí están todas las vaquitas y allá está el toro nuevo miren allá están les estuvieron aplicando lo que es desparasitante y vitaminas a las vacas allá están poniéndole suero a lo que es a la otra les están vitaminando para las moscas también ya les echaron el toro y toda la cosa miren ahí está lo más chiquitito está mamando miren qué chulada y por aquí está uno que está disponible que es este blanquito miren cómo está de bonito así que este es el único que sigue disponible miren cómo va de chivo buen desarrollo que lleva como siete meses tiene de edad siete meses anda rondando verdad miren si ya está dando punto vean nada más a real ahí para ser chulo pásale vean cómo va de chivo miren nada más qué belleza hijo también del toron aquel del que estaba así que ahí está disponible por si alguien lo adquiere para regero por acá se lo tenemos miren qué bonito ahí se los anda escondiendo ahí está miren ahí vean cómo va con un desarrollo bárbaro ya lo desparasitaron y lo vitaminaron ya van a ver cómo se va a poner de bonito en unos días más miren qué chulo así que ahí vamos a estar pendientes por si alguien le interesa todavía sigue disponible miren chulo chivo 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 venga más 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 chivo 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 más niño niño vean ahí ahí es donde tiene el plantel miren sigue agarrándolo de frente miren qué chulada de chivo 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 así que ahí estamos ya saben siempre ahí vamos a estar pendientes por si a alguien le gusta solo este va a estar disponible vamos los pequeñitos por si lo quieren si alguien lo quiere reservar miren este es el recién nacido por si alguien lo quiere reservar desde ya pues y si no pues ahí van a estar los terneritos ahí viene este miren miren ese negrito cómo va también ya se entregó lo que es la ternera una ternera que grabamos la vez anterior que venimos a grabar al toro que era del mismo color de esa ya se la hicimos llegar a lo que es al amigo William el fue que la apartó y pues ya se la entregamos y los que están reservados son aquellos otros dos que ya los pequeñitos y están reservados sólo está disponible lo que es este el blanquito y como les digo los pequeños si ustedes lo quieren reservar desde ya pues ahí están serían lo que es el chivito que está más recién nacido el que está recién nacido y este negrito que va creciendo también miren así que allí van a estar sí miren nada más indoraziles puros de buena genética finca santa clara le proviene al padre de los terneritos bueno de la mayoría creo que todos estos son hijos de del toro así que póngase las pilas póngase las pilas porque éstos no duran en reservarse parte de la parte chulo puede soltar este que ahora le pongo esta tira no hombre no 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 solo pasate para allá ha jaja sí ah no no vamos o es no m a ah ah ¿Dar la cola? Por favor ¿Dar la cola? ¿Y ando guía Max? No, va a caer ¿Primer parto? Vienes a las perillas de este diablo ¿Había alguno que se llamaba Lipe aquí? Lipe Se lo vendieron porque se trababa la paca ¿Muy gordo o qué? Muy grande, sí Pero sí, si me haces Tartalado Tartalado Doctor 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 No ha estado acostado pero no estaba con ella Le digo Vean ahí se le está aplicando lo que es suero A las vaquitas Vaya, miren, ahorita sacaron Todas las vaquitas Para entrar al toro porque también Se le va A aplicar lo que es el desparasitante Y la vitamina Miren el bar Corralero con todo de entrada El toro ayer lo trajeron Desde la finca Santa Clara Ya lo vamos a poder mostrar Miren Miren que chulada Miren ahí viene el toro Ahí va entrando Ahí va entrando Ahí va entrando Que chulada Que chulada Que chulada No, mejor no me entraba No, pero de aquí me voy a quedar Ahí salió fácil Miren Santa Clara Ahí tiene las iniciales La SC Miren ahí Santa Clara Genética de la buena Así que también En unos años Aquí ya se va Ya van a ver las crías Que van a estar saliendo Si se imaginan Cómo dejó el toro El otro que estaba Ya van a ver a este choto Cómo va a dejar las crías Así que A ver cómo Cómo le va Porque 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 como ahorita Recién lo fueron a traer ayer Entonces anda ahí algo 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 nervioso Que no se siente A gusto Todavía se hubiera acostumbrando Miren cómo es Vean qué chulada El toro Indobrasil puro Y allá Suerte que los chivitos Vinieron a poner aquí Miren ahí están Miren ahí Arisco anda Ahorita Quieto chulo Quieto chulo Niño Niño Chulada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oye si lo atoparon Oye si lo atoparon Oye si lo atoparon Cuidado Cómo le estruen a la oreja Va a ser manso Fíjate Va a ser manso Fíjate No 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 Salió manso La cabeza Hay tantas vueltas Por esto no se da para asosgarnos Oye si es que te digo va Vá Va Vá 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 Ahorita le van a poner desparasitante y vitamina Y ahí están los chivos, miren, ese blanquito es el que está disponible, igual los terneros si alguien los quiere reservar desde ya pues ahí están también, miren este El padre era un toro Indo-Brasil, también era traído desde Finca Santa Clara, bueno Hacienda Santa Clara por si no vieron el video del toro ahí está Ahí vayan a buscarlo porque por ahí está, miren, todos los chivos que dejó ese toro Vaya, ya hasta lo vacunaron, ya llegó ¿Para el otro? ¿No le van a poner para las pocas pues? Ya lo tenemos, ¿para qué le vamos a botar? Ay, está en la mitad Es que no es bravo, es que arisco Qué rápido, ¿eh? Es que le he hecho, mira cómo movía Es que le he hecho, hombre Está bien, cuídalo, al mozo A vos, que no te cuida Dime que después me lo van a cobrar por bueno Vaya, ahí está, miren, Santa Clara Vaya, Santa, vaya Chino ¿Dónde le van a echar las poses del amor? Vaya, ya se va a manzar miren el ternerito ahí está chulada y este blanquito es el que está disponible por si alguien lo quiere y vamos a estar pendiente en los comentarios ese blanquito más grandecito miren qué chulada así que hasta aquí vamos al vídeo mente espero que les haya gustado no olviden suscribirse y dejar su buen like saludito gente